Vamos con el baile, en este caso, es un baile al cual la rondalla tiene muchísimo cariño y la ha llevado por bandera a todos los lugares donde ha llevado a Tarazona. Es una jota que lleva una letra dedicada a nuestra ciudad, el tal y el té. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tarazona, Tarazona, eres grande como nadie. Sanatina no es patrón. El jefe que me echa a sus pies, un gallo de mi querer, el de la fuerza y el balón, es un tarismán que te da el perdón. Y hacen grande a esta tierra, Sanatina no es patrón. 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 Ámano . Gracias.